¿Qué tal, Policía Ninja? Bien, va muy bien, muy bien, estamos muy contentos. Estamos llevando a mucha, mucha gente y al final pienso que en Policía no hay nadie utilizado técnicas de estudio. Entonces, en cuanto hemos metido técnicas, más la plataforma, la comunidad y demás, pues bueno, la gente la está flipando. Así que, muy bien, muy contentos. Voy a suelter el móvil porque para esta necesito las manos. Temas nuevos. Todos los días un tiempo de estudio para igualar con el resto. Es decir, tú estás opositando y tienes 30 temas, ¿vale? Y pongamos que han cambiado 5 de una convocatoria para otra. Entonces, esos 30 temas te los sabes, ¿vale? Hay 5 que desechas, ya está, no vas a volver a estudiarlos y de repente te han metido otros 5. ¿Qué hacemos? Esta es la duda. Depende del sistema de estudio, ¿vale? Hay gente como que le presta mucha más atención a estos temas, estos 5 temas, y simplemente van a los 25 temas que ya saben, pues le van dando sus vueltas. Y a estos 5 le van dando como más vueltas para intentar ponerlos al mismo nivel. Si estudias por vueltas, esto es lo que hice yo, simplemente lo metí en el sistema de vueltas y ya está. La diferencia es que estos 25 temas yo ya iba a una velocidad bastante alta y en estos 5 me detenía, iba como mucho más lento. Cualquiera de los sistemas es bueno. A día de hoy probablemente haría lo primero, ¿vale? Es decir, todos los días una horita de estos temas nuevos hasta igualarlos con los demás. Pero en su momento lo metí en las vueltas y simplemente iba más lento y me varía. Esto lo han hecho en Bomberos, evidentemente, Valencia, ¿vale? Han sacado ahora los criterios de corrección y las blancas, o sea, las malas restan 0,5 y las blancas restan 0,25, ¿vale? La diferencia, o sea, lo curioso es que restan las blancas. Esto, entiendo que obviamente ya habéis hecho todos esta reflexión, pero obviamente premia a los que mejor nivel de temario tienen, ¿vale? Todos aquellos que habéis preparado, especialmente que vais con técnicas, que vais con un nivelazo en el temario, os vais a merendar a los demás. Los que van un poco más flojos, pues es que cuando te empiezan a puntuar negativas las respuestas en blanco, lo que hacen es premiar estrategias mucho más agresivas, ¿vale? Porque entre ser un francotirador o ser un metralleta premia mucho el metralleta. Entonces, ante estrategias agresivas, pues los que mejor... Esta es una putada muy gorda, muy, muy gorda. ¿Qué hace los últimos meses de Oppo cuando te da el bajonazo de cansancio y descansar ya no sirve? O sea, cuando has entrado en burnout. En burnout es que te has quemado, básicamente. Esto, el motivo por el que hemos llegado a este punto es porque previamente no hemos descansado, ¿vale? Es que llegar a un burnout es cargarte una Oppo, ¿vale? Entonces, si llegas a ese punto, mi recomendación es no te centres tanto en las horas de estudio, ¿vale? Porque no vas a llegar. Es decir, si estabas estudiando 6, no vas a ser capaz de llegar 6. Estudiarás 4. Y tienes que asimilar que no vas a poder estudiar más. Y yo iría a un psicólogo. O sea, te quedan 2 meses, 3 meses, tío. O sea, busca ayuda profesional. Es lo que, sinceramente, es lo que yo haría, ¿vale? Me estoy jugando años de mi vida en este examen. Descansar ya ahí, pues, en una semana no la recuperas. Iría un psicólogo. Memorizar en papel y repasar en digital con las técnicas de estudio. ¿Cómo lo ves? No me entusiasma, no me gusta. Yo tendría mis apuntes en un solo sitio siempre, ¿vale? Hay otro punto... Ah, bueno, a lo mejor te refieres a esto. Te refieres a memorizar en papel, aplicar ahí todas las técnicas de estudio, y luego lo escaneas y ya repasas en digital cuando vas más rápido. Podría ser interesante... No sé por qué haría la primera parte en digital, que es precisamente donde más ventaja te da. Es decir, donde más ventaja te da las técnicas de estudio es que en la primera parte, ¿no? Cuando tienes que memorizar, hacer esa primera vuelta de maquetación y demás. Entonces, quizás lo haría al revés. Y hay otro punto por el que... Pero tampoco lo haría al revés, porque aplicaría lo de las reglas a las tres vueltas constantemente. Es decir, continuamente iría cambiando mis técnicas de estudio. Entonces, no lo sé, en principio lo tendría siempre de la misma manera, y casi siempre sería en digital, pero eso ya es por algo propio. Oye, muchas gracias, tío. Mira, yo no hay duda, solo que me pareciste un tío de puta madre el día que te conocí en las físicas. Hicimos un símbolo de físicas hace poco en Bombero Ninja, y bueno, estuvimos allí un montón de gente y demás, estuvo guay. Y tengo una anécdota con esto, que imagino que os habrá pasado más de uno. Recuerdo quién fue. No sé si fue Pablo, no voy a decir apellido, pero no sé si fue Pablo, un colega de Pablo. Me dijo que yo le parecía un gilipollas por Instagram y por redes sociales y demás, así que le parecía como un soberbio y demás. Y luego me conocí en persona y dijo, coño, pues no lo eres. Dije, ya, tronco, yo qué sé. Pues es que es lo que hay. Es decir, a veces que por una story soy un poco más polar o soy un poco seco y demás. Entiendo que genere esa sensación, la realidad es que no lo soy para nada. De hecho, soy un tío bastante introvertido. Así que, bueno, lo siento a todos los que no cumplo vuestras expectativas. Un abrazo. Qué buena está. Consejos para un chaval de 18 años que acaba de empezar este verano a opositar. Lo primero, enhorabuena, tronco, porque mucha gente de tu generación o de cualquier generación ahora mismo está viviendo el verano y van a esperar a septiembre a opositar, como todo el mundo. Entonces, el hecho de que tú ya te hayas adelantado a todos los demás y te hayas puesto ya, dice mucho de ti. Así que, enhorabuena por esta parte. La segunda, o sea, el primer consejo sería, sea ambicioso, ¿vale? Sea ambicioso, atrévete a opositar fuerte, atrévete a opositar rápido, atrévete a probar en pocos años. Vea por ello, que luego no lo consigues. Pues continúas opositando y ya está, ya acabarás entrando. O no, también tienes que saberlo. Pero atrévete a intentarlo muy fuerte y muy rápido, ¿vale? Va a haber gente que te diga que no, pero yo iba. Y lo segundo es que seas fuerte, porque 18 años tus colegas estarán por ahí saliendo. Bueno, David, ¿qué harías a una semana de examen llevando poco tiempo opositando sin haber dado, entiendo que va a decir, que no lo sé, sin haber dado tu primera vuelta? A ver, lo más probable es que suspendas. Te voy a ser sincero. Lo más probable es que suspendas. Entonces, yo aceptaría esa circunstancia, es lo que haría, yo es lo que hice en su momento, en mi primera convocatoria de la como. Aceptaría que voy a suspender, aceptaría que no estoy al nivel al que están los mejores, que en una oposición es justa, porque precisamente los mejores son los que van a pillar y no tú, que no te ha dado ni tiempo a dar tu primera vuelta. Si es esto, a lo mejor has puesto otra cosa. Y lo que haría es ir allí a competir lo mejor que pueda, iría muy agresivo en el examen, es decir, me la jugaría mucho, y aprendería de la puta hostia, es decir, miraría todo. O sea, cómo hacen el llamamiento, cómo están los que van preparados, cuáles son los nervios, cómo reparten el examen, cagadas que ocurren. Entonces, ¿es habitual replantearse en la oposición si el método de estudio es el correcto? Sí, siempre. Yo identificaba que en cuanto estaba cansado empezaba a dudar de mí, me sigue pasando hoy en día. En cuanto llevo como dos o tres días durmiendo seis horas, al tercero ya empiezo a dudar de mí, mientras síndome el impostor y mierdas de esas. Entonces, yo he encontrado ahí un patrón. Dos cosas. La primera es, si lo que dudas es sobre tu planificación de estudio, pues, tronco, tomaste esa decisión cuando estabas fresco, ¿vale? No cuando ahora te está dando miedo por todo, entonces no la cambiaría. Y lo segundo, si lo que estás dudando es si el método de estudio, en cuanto a técnicas de estudio, estás cambiando, o sea, estás cambiando, está funcionando o no, yo aplicaría las reglas de las tres vueltas. Lo primero que haría sería aprender técnicas de estudio a saco, ¿vale? Es decir, aprendería muchísimas, muchísimas herramientas para afrontar un dato. Que uno falla, no pasa nada, tres vueltas, cambias el dato y fuera. O sea, cambias la manera de estudiarlo y ya está. Entonces, continuamente vas cambiando técnicas de estudio y está. Lo que no cambias es la planning, ¿vale? Iba a hacer una broma con esta duda que me han mandado. Un aviso para los demás opositores, como 2.24, el top 1 es mío. Iba a hacer una broma con esto, en plan, hostia, me flipa, tal, no sé cual. Pero, no, no, voy a contar una anécdota. Yo quería ser el número uno de mi oposición, ¿eh? Yo lo quería ser tanto en AENA como en la COMU. O sea, yo apuntaba mucho, yo intenté ser el número uno. No lo conseguí en ninguna de las dos. Pero me quedé bastante cerca. Entonces, en AENA me quedé el 20 y algo, temario más físicas, de España. Luego bajé al 80 con interinos. Y, bueno, el 70 y algo, por ahí andaría. Y en la COMU, quinto en temario, bajé luego al 8 con las físicas. Y bajé luego al 12 con la conducción. Luego subí al 11. De 113 plazas. Entonces, la anécdota cuál es que apuntas siempre... O sea, a los que sois competitivos os motivaría apuntar siempre al número uno. Y si te quedas el 5, de puta madre. Pero ser ambiciosos, ir a por el 1. ¿Cuidaste la dieta en la opos y comes de todo y saludable para qué cambiar? O sea, yo cuidaba mucho lo que comía. Lo que os he contado antes, ¿vale? En la historia anterior os he contado que yo quería ser el número uno. Entonces, ser el número uno implica ir al milímetro con todo. ¿Vale? No necesariamente, pero porque Lucas Perello fue el número uno de AENA y no iba al milímetro con absolutamente todo. Pero yo sí, al menos como yo lo enfoqué era que yo iba con todo. Entonces, si hacerme un bocata de fuet, pues me iba a restar segundos en el 2000, pues no me comía el bocata de fuet. Me lo como ahora, que ya soy bombero. Entonces, yo iba con una nutri, con Bárbara, le mencionaré por aquí. Y ya está. Entonces, yo iba muy fuerte con todo lo que podía, sabiendo cuáles son mis condiciones. O sea, yo sabía que el 2000 iba en una mierda con patas corriendo. Pero ya está, es lo que hay. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues hay gente más talentosa que tú, que puede permitirse comer de todo. En mi caso no era así. Así que ya está. Comía mejor. ¿Por qué crees que hay algunos opositores que nunca entran? Bueno, pregunta complicada. El motivo número uno, diría yo, es porque no se preparan bien. Y no prepararse bien no implica no esforzarse. Implica que durante tu esfuerzo no has cuidado tu cabeza, no has utilizado las mejores técnicas, has sido orgulloso y no estabas cambiando las técnicas que no te funcionaban, has tenido el ego muy grande y te has confiado a la hora de enfrentarte al examen. Eso por un lado, simplemente no te has preparado bien. Yo diría que esto es el 90% de la gente. Y luego hay gente que no ha probado nunca por mala suerte. Los hay. Por mala suerte. Lo que pasa es que una persona, mala suerte, una combinación de mala suerte más impaciencia. Porque normalmente la gente que tiene mala suerte pero que se prepara bien no puede tener mala suerte 7 veces. ¿Crees que si vas a full desde el minuto uno te puedes quemar muy rápido? Sí, sí, sí. Cuando yo digo de ir a full... ¿Vale? Cuidado con esto que a lo mejor no lo explico yo bien. Cuando digo de ir a full es empezar con intención de ir a puto saco. ¿Vale? Ir a puto saco no implica estudiar 12 horas al día. Esto lo digo mucho en el podcast. Ir a puto saco implica ir al máximo, a la máxima intensidad que puedas. ¿Vale? Pero eso no implica empezar día 1, 2, 6 horas al día. ¿Vale? De hecho yo lo que haría si estuviese empezando es primera semana estudio 1 hora, segunda semana 2 horas, tercera semana 3 horas todos los días. ¿Vale? Y así vas haciendo progresivo. Al mes y medio estás estudiando 6 horas al día que es más que suficiente. A lo que me refiero con ir a saco es que vayas con intención de quedar el 1, aunque luego te quedes el 50, en no pocas plazas. Si son muchas plazas te quedas el 500. De puta madre estás dentro. Ir con intención de ir muy fuerte y tomártelo en serio, como si estuvieses currando esto. ¿Hechas de menos bomberos estando de excelencia? Es más, es compleja la pregunta. A mí me flipa lo que hago. Me flipa. O sea, lo que estamos haciendo en Ninja, en Opoland, esto, ayudar opositores, el simulacro del otro día presencial de físicas. A mí esas cosas se me llenan, o sea, se me llena el alma con esto. O sea, me gusta mucho de verdad. Pero claro. El camino, especialmente el camino de subirte a un camión de bomberos. Sirenas, velocidad, estar pensando ya en el curro, en lo que vas a hacer. La adrenalina esa, hostias. Eso, obviamente, sí, sí. Lo echo de menos, claro. ¿Qué recomiendas cuando empiezas a opositar? Abarcar varios temas a la vez y no centrarte solo en uno. Esto lo recomiendo tanto para aquellos que estéis empezando a opositar como para aquellos que llevéis más tiempo. Yo nunca estudiaría solo un tema. Yo estudiaba 6 horas, vale, más o menos. Entre 5 y 6 horas. 5 o 6 horas. Con un solo tema, me pego un tiro. Me pego un tiro. Yo siempre tenía 3, ¿vale? En mi caso concreto. Tenía un tema más legislativo, que a mí era lo que más me costaba. Un tema muy bomberil. Y luego un tema de territorio, que para mí era diversión. ¿Vale? Era simplemente técnicas de estudio y ya está. Datos puros. ¿Cuánto mide este pico? Pues ya está. Le metí la regla técnica, una historia y fuera. Entonces, bueno, mi recomendación es que nunca estudiéis un solo tema, porque al menos dos. Porque hostias, un día entero de solo un tema, al menos en mi caso, yo me pego un tiro. Sea el que sea. Si por desgracia eres un trabajador que oposita, ¿estás perdido, David? No, 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 no. El tema de trabajador que oposita o opositor que trabaja no es una cuestión de horas, ¿eh? No es una persona que trabaja más horas que oposita o oposita más horas que trabaja. Es una cuestión de mentalidad. Es una cuestión de, mira, yo tengo que trabajar ocho horas al día, pero cuando salgo estoy a saco con la oposición. Es más de realmente cuál es tu motivación, cuál es tu propósito, cuáles son tus sueños. Hay gente que trabaja y, bueno, pues por las tardes hay días que estudia, días que no. Bueno, está opositando, pero tiene opositor lo que yo de piba. Entonces, es sobre todo una cuestión de mentalidad. Si tú estás currando para... Soy pésimo para la concentración. ¿Consejos? No, no, no me hagan ni putazo, no tiréis de monster todos los días. O sea, una cosa es que tomemos café en algún momento dado, pero bueno, para un día, ¿vale? No, no estoy todos los días enchufándoos un monster. Voy a mierda de consejo. Vale, sí, ahora sí, ahora sí, dos consejos. El primer es el truco del folio, esto ya lo sabéis los más veteranos. Trabajas siempre un folio al lado de los apuntes, ¿vale? Y cada vez que te llegue un pensamiento que te esté distrayendo de tus apuntes, lo sacas. Es decir, lo sacas de tu cabeza, imagínate esto, lo sacas de tu cabeza y lo escribes en ese folio. Si lo mantienes ahí en tu cabeza como así, sí, luego lo hago, luego lo hago y lo sigues teniendo aquí, cada cinco minutos te va a volver y te va a volver a distraer. Entonces, cada vez que te llegue, pum, qué sé yo, tengo que comprar comida para el gato, ¿vale? Pues lo sacas y lo pones en un folio y luego ya te ocupas. Y lo siguiente es que descanses cada menos tiempo en vez de...